La verdad estoy, estamos muy contentos de poder encontrarnos, si bien las condiciones climáticas no nos acompañaron y la pandemia nos sigue dirigiendo muchas cosas, creo que es importante que nos podamos juntar y cerrar la campaña de esta manera y bueno, y saludar también a toda la gente que nos está viendo a través de las redes, que si es una cosa importante que nos brinda la tecnología en el siglo XXI, es esto de que la política se haga más masiva. En segundo lugar, bueno, hicimos una campaña austera, nosotros no tenemos recursos para andar dilatidando, una campaña en la calle, hablando con los vecinos, escutándoles nuestra propuesta, que somos el único espacio, y eso la verdad nos orgullece a mí y nos orgullece a todos, que la propuesta que hicimos, más allá de los proyectos que podamos llevar adelante en el Consejo de Liderarte, fue proponer esto del diálogo y del consenso, que hace varias décadas nuestro país no tiene, nuestra provincia y nuestro distinto menos, y por eso estamos como estamos. Nosotros creemos que eso se puede llevar adelante, porque estamos en democracia y no es difícil, pero nosotros lo proponemos y lo vamos a llevar adelante en el Consejo, pero depende también de los otros espacios políticos que estén abiertos al diálogo y en muchos casos a resignar cosas como venimos haciendo nosotros. No creemos que la salida sea Ezeiza, como se está escuchando en este último año y medio. La verdad es triste que haya muchos jóvenes, que el proyecto de vida que tengan en nuestro distrito sea cómo juntar dinero para irse del país. Creo que eso no lo podemos aceptar nosotros como espacio político y como militantes. Yo soy joven, tengo apenas 29 años y la verdad es que me duele mucho eso y creo que la oportunidad que tenemos para terminar con eso es participar y demostrarle a la gente que hay otra manera de hacer política, que no es la manera tradicional de la vieja política, que es la que se beneficia con esto de la grieta y de no llegar a consenso y de no discutir las cosas que nos atrasan hace décadas. Cuando comenzamos hace unos meses con la idea de, obviamente se venían las elecciones y teníamos que armar una lista, empezar a convocar gente para este frente, tanto gente del PRO, del radicalismo, que es el partido al que yo pertenezco, del socialismo, gente independiente, muchos nos decían que era imposible porque la verdad lo que habíamos sufrido hace un año de que la persona que tal vez nunca besaba en nuestro frente se haya pasado al frente de todos, fue un golpe duro, pero nosotros supimos salir adelante, los radicales estamos acostumbrados a sufrir golpes, así que asustarnos no nos asustamos, mirad, no tuvimos. Y nos decían que era imposible. Y la verdad que nosotros cuando hablábamos con los vecinos y los afiliados que nos planteaban esto, les decíamos, sí, nosotros también sabemos que es imposible, pero es imprescindible, porque nosotros no podemos quedar en nuestra casa esperando ver el tren pasar y ver cómo otra generación en Argentina se sigue destruyendo. Así que creo que el domingo, más allá de cómo salgamos de la elección, creo que nosotros ya ganamos porque planteamos lo que pensamos y lo que teníamos que plantear, y lo que tenemos que plantear, pero si es lo mismo va a haber un gran ganador que es el pueblo, no solo el pueblo de Tormi, sino de la provincia y del país, que le va a decir baja a los que cerraron la escuela y dejaron a los chicos sin educación durante un año y medio y todavía sigue sin educación en muchas escuelas, de los que encerraron a la gente sin muchos datos certeros, pero la encerraron igual y nuestro distrito sufrió eso porque ha habido jóvenes, ha habido gente que tiene causas judiciales por no haber respetado, entre comillas, la cuarentena. El pueblo se va a expresar en contra de eso, le va a decir basta a los que fundieron a los comercios en nuestro distrito, principalmente de Cierra la Ventana, al sector turístico, y le va a decir basta principalmente a los que elección tras elección engañan a la voluntad popular, ya sea con candidaturas testimoniales o pasándose a otro partido a la fecha la ventana. La verdad es que el granador es ese, es el pueblo. Nosotros vamos a seguir el lunes trabajando de la misma manera y bueno, agradecerles a todos y estos últimos días que nos quedan de campaña tienen que ser de pura militancia en la calle, si bien el pueblo ya es la veda no se pueden repartir boletas, hacer todo lo posible de las redes y de donde podamos para seguir captando vecinos que estoy seguro que nos van a acompañar porque cuando la calle anda o cuando el río hace ruido contra eso no se puede ir.